Una pasante de medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara fue encontrada colgada de un árbol en la comunidad Providencia del municipio de León, causando indignación por parte de colegas y la comunidad universitaria. Las autoridades se encuentran realizando las investigaciones para esclarecer el caso. María Teresa Adona Ponce daba su servicio social en la Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud en el municipio de Romita, en la comunidad de Cruz de Aguilar. Según información que ha trascendido por medio de sus conocidos, la última ocasión que María Teresa fue vista con vida fue el pasado viernes luego de salir de la unidad. Según testimonios, la pasante habría ya denunciado un intento de allanamiento, el cual habría sido ignorado tanto por autoridades como por los responsables de la Secretaría de Salud. Fue hasta el día siguiente, cuando el cuerpo de la joven fue localizado en la comunidad ya mencionada, suspendida con un lazo de plástico en un árbol, siendo esto causa del fallecimiento, ya que luego de la necropsia correspondiente se dictaminó que fue asfixia mecánica por ahorcamiento. La Procuraduría prefirió no emitir postura alguna, asegurando que buscará recabar todas las pruebas necesarias para determinar la mecánica de los hechos y descartar la intervención de terceras personas. Previo al pronunciamiento de la Procuraduría y por medio de un comunicado oficial, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara confirmó el fallecimiento de la pasante varias horas antes de que las autoridades emitieran algún anuncio. En el oficio, se señala que las autoridades universitarias señalan haber buscado mantener comunicación con las autoridades correspondientes, específicamente las de la Secretaría de Salud, para tener información acerca del suceso. Colegas de la víctima explicaron las condiciones en las que elaboran los médicos en esas zonas, donde comúnmente no hay teléfono ni señal, además de que solamente existe un doctor y en ocasiones una enfermera quien lo asista a cargo de la salud de la comunidad completa. Asimismo, se señaló que quienes trabajan en ese tipo de unidades médicas tienen un sueldo aproximado de 550 pesos quincenales, y son obligados a vivir en un centro de salud apartado del pueblo, y el cual en ocasiones ni siquiera tiene alumbrado público, resaltando que por cada 15 días de trabajo se les da únicamente un fin de semana para descansar. Cabe señalar que luego de que iniciara a propagarse en redes sociales esta noticia, la comunidad universitaria manifestó su descontento con la situación, exigiendo a las autoridades de la universidad se esclarezcan los hechos y se realicen acciones que garanticen la seguridad de los médicos en el país. Daniel Renteria Martel Daniel Renteria Martel